Amigas y rivales, ¿cuánto factura tu nombre? Lugar a dudas, si estoy segura, les va a impresionar este 2024. Pero antes, quiero contarles de qué se trata hoy. Cada una de las chicas, si ustedes ven, ¡ay, Saranje y Hugo para todos mis K-pop lovers! Está vacía acá la zona de amigas. Se dirán ustedes, ¿ya no hay amigas? ¿Son todas rivales? No lo sabemos. Porque hoy día vamos a hacer, yo creo que en muchos casos, un déjà vu en este escenario y también en amigas y rivales. La temática del día de hoy es caracterizar a una transformista conocida. Y vamos a ver qué eligió cada una de ellas para esta prueba. Vamos a saludar en primer lugar a Anto Macay. Ella es Francisca del Solar. KC Pop dice ser Cassandra Romanini. Dani Dali es Crystal Diamond. Antonella Maddison. Camila Manson. Pink Edward. Connie Dacardil. Cata Ferrer. Alexia Leighton. Y siguen los de Yahoo. Ella es Juliet Moretti o Francis Francois. Sabrina O'Donnell. Oh. Lita Yon-Jun. Digo que estoy viendo doble el día de hoy. No tomo más agua con gas. Isadora Montiel o Susy Lamarque. Mayra Buitón o Katia Uchgen Molotov. Y azul dice ser Polet Fabres. Bueno, ahí están las chicas icónicas también. Y cada una de ellas en sus representaciones han estado en este escenario. Y también en amigas y rivales en alguna de las oportunidades. Pero hoy día, como están todas ahora. Mira, tengo puras amigas ahora. Mira, que era una rival. Pero antes, vamos a presentar quién la semana pasada fue la rival de prácticamente la mayoría de ustedes. Leah McKenzie. Leah McKenzie. Bienvenida a este escenario nuevamente. Sí, tenemos reino a mentira. Leah, yo quiero que tú me digas la nominada de esta semana. ¿Ya lo decidiste? ¿A quién nominarás como primera rival de esta noche? Oye, ¿quién era con el backstage? No lo había visto. Vieron muchos palabreos. Pero bueno, yo soy amiga de mis amigas. Y conocida de las conocidas. Pero, obviamente, a mí me gusta el show. Me gusta el espectáculo. Y, obviamente, una de las más perras que tiene a Víaz de Rivales. También fue ganadora. Y siento que lo viene a dar el todo. Y puede eliminar a cualquiera que está acá abajo. Así que voy a subir a una de las queens. Sabrina O'Donnell. Sabrina O'Donnell dominada en la zona de rivales. Muchas gracias, Lía. Ahí está. Un aplauso para Lía McKenzie también. Bueno, Sabrina O'Donnell. Tú sabes que no podemos hacer una zona de rivales con solo una. Necesitamos otra chica. ¿A quién nominas? ¿Qué nos debatamos en el escenario? La chica de verde. Isadora Montiel. En primer lugar, entonces, señor director. Sabrina O'Donnell. Segundo, Isadora Montiel. Muchas gracias, Sabrina. Vamos. Isadora Montiel. ¿A quién nominas? Voy a nominarla porque no me gusta. Simplemente por eso. Pink Edwards. Pink Edwards. Muy bien. Isadora. Isadora. Tiene que estar acá abajo. Recuerden, viendo los shows. Vamos. Tercer lugar, entonces. Se presenta Pink Edwards. Pink. A quién nominas como cuarta rival de esta noche. ¿Por qué no me voy a ir sola? Danny Dalí. Danny Dalí en cuarto lugar. Sería, entonces, en primer lugar, vamos a recritular ahí para nuestro DJ. En primer lugar, Sabrina O'Donnell. Segundo lugar, Isadora Montiel. Tercer lugar, Pink Edwards. Y cuarto lugar, Danny Dalí. Danny, vamos en cuatro. Quiero cinco. Dame una quinta. La Cata Manso. Cata. Camila Manso vendría siendo, pero es, la verdad es Anto Macay. Anto Macay sería la quinta rival de esta noche. Ay, Anto. Anto Madison. Anto Madison, cinco. Creo que es un buen número. Creo que es un lindo número el cinco. No. Ay, que me la hacen difícil porque después me reten a mí. Yo tengo un tiempo agotado, me pagan por minuto. Entonces, mientras más yo, más tiempo acá. Bueno, vamos con seis. Vamos con seis. Otra nominada. Vamos con seis. Qué necesario, amor. Lo dije, por falsa y dulcera mentirosa Cata Ferrer. Cata Ferrer, la sexta. Puede bajar entonces ahí. Cata Ferrer, la sexta nominada de esta noche. Cata Ferrer. Seis. 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 No me llena, eso iba a decir. No me gustan los números pares, ustedes saben. Y el siete es mi número favorito, que era una séptima, sí. Que era una séptima. Se ven además tan espectaculares la producción increíble. Que sí, seis. O sea, siete, perdón. Y ahí tenemos todas tus compañeras. Allá, acá, allá. La señorita Hadey, no. Ellos vienen caracterizando al caballero del backlight de la semana pasada. Pero, no, no está concursando. ¿Quieres que sea la nombre porque no la reconoce o qué? No la reconozco. Estoy, más o menos, soy media ciega. Mira, ahí tenemos a Casey Pop, tenemos a Anto Macay, tenemos a Azul, tenemos a Julián Moretti, Mayra Huitón, que quedan ahí para ser nominadas. Tenemos toda la noche, señorita. Ya que venga a hacer show la Casey. Casey Pop sería entonces la séptima. Y ahí, si nos quedamos, puede bajar Catalina Ferrer. Entonces, iniciamos esta noche de caracterización de transformistas famosas acá en Amigas y Rivales. ¿Cuánto factura tu nombre? Fausto. Sabrina. Otona. Steve. En la décima. Son, méta, Street. Llegó que tío, es el duro. El duro y es el duro. ¿Qué해? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te guinan? Yo reconozco siempre y para mí siempre mi favorita La favorita ha sido la Sabrina Dole. ¿Me entiendes qué? ¿Me entiendes qué? ¿Abre un video? ¡Me diste alguna vez! ¡No! ¡Me enseñaste a variar! ¡No veo nada! La favorita ha sido la Sabrina Dole. Sabrina, sus 100 pesos. At last time, la relación es nuestra... A fundación de dentro nuestra esperanza y aseguró que Dannie y a la luz. No. ¡No tienes tu miedo! ¡No tienes tu miedo! Clar Кол asking. A prescrión y una ambulancia del sueco. Traiga tu слón Dimanche, El enhance De nombre Fernanda'sacente, Shintérieur y del desenho. Siempre se me nubla la razón Y me domina el corazón No se lucha contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una novia Y diría si es no bien de amar Por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida que su vida Me manda mi vida Me manda mi vida Me manda mi vida Y ya no puedo más 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 Yo cuando dije que las quería todas fue antes de irme porque ahora las odio. Yo en este reality he aprendido a ser una perra pero sincera, no una kiltra que te apuñala por la espalda. No, no sé qué sé qué sé qué, así que te apúñala por la espalda. ¡Gracias! 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 Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué cargar con esta letra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice. Es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Super buena onda. Yo no soy buena onda. Yo sé que todo el mundo se impedirá esa buena onda, pero igual sé. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Bésame. Bésame. Que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Buenas noches, Fausto! ¡Bienvenidos a mi show! Quiero compartir con usted mi primer trabajo musical. ¡Bienvenidos a mi show! Se llama Cándida, Perdida y Sexual. Espero que lo disfruten. Cándida y desprevenida, cruzando avenidas voy. Con la calma de saber que entre tus besos se guarda el secreto de las casas. Gracias a eso es que, que nunca nada más te siento. Y el cuerpo dice que, que todos tus movimientos, amor. Voy a desnudarte, voy a desnudarte. Voy a desnudarte, voy a desnudarte. Voy a desnudarte con suavidad, con suavidad. Voy a desnudarte, voy a desnudarte con suavidad. Todos, 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 todos. Amor, hasta morir tu corazón. Amor, hasta morir tu corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y Asih como me pedía me pedía se fue a dormir y porque era tarde y yo me vine para el baile si yo me vine para el baile y yo me vine para el baile una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, 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 suave Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena Siete chicas sobre el escenario, tres rescatadas por aplausos. Quiero recalcar, no se olviden que dirección está arriba, ve cuánta gente aplaude. Les voy a dar un tip, aplaudan con las manos arriba, para que así, no, no así porque lo van a escuchar, así, para que también dirección pueda ver, porque está contando los aplausos y no los gritos, ¿ok? Vamos entonces a rescatar por aplausos tres chicas en primera instancia. Como siempre un paso al frente cuando les mencione, aplausos para Sabrina O'Donnell. Aplausos para Isadora Montiel. Aplausos para Pink Edwards. Aplausos para Danny Daly. Aplausos para Anto Madison. Aplausos para Cata Ferrer. Y aplausos para Casey Pop. Señor director, no sé si usted lo tiene claro. Sí, está claro. Perfecto, entonces, ¿quién sería la primera rescatada? Sabrina O'Donnell. Sabrina O'Donnell, la primera rescatada a la zona de amigas. Nuestra segunda rescatada. Pink Edwards. Pink Edwards. También pasa a la zona de amigas. Y tercera rescatada. Danny Daly. Danny Daly. También pasa a la zona de amigas. Bueno, ustedes siguen rescatando y ahora es por votos. Recuerden que hasta la una de la madrugada pueden votar por su favorita en puerta. Este día jueves también, hasta la una de la madrugada, tenemos, bueno, la votación de Madrina Saicada, la última semifinal. Y también el día miércoles, Tribal Night, no se lo puede perder, imperdible, el panorama de miércoles a domingo acá en Fausto. Ustedes votaron por una de sus favoritas en puerta y aquí están los votos. De ellas cuatro que están sobre el escenario, también serán rescatadas las dos más votadas. Sigue en competencia por decisión de ustedes. Con un alto puntaje. Más no está sobre el escenario la más votada de la noche, les digo. Así que los votos bajan, bajan, bajan y corre la lista. Sigue en competencia. Isadora, Montiel. Todo puede pasar. Les voy a decir que diferencias de votos hay. Ustedes votan, ustedes deciden. Si quieren rescatar a una u otra en esta instancia, lleguen antes de la una de la madrugada, digo. Y voten por ella, es importante. También aplausos. Ya ahora solo cuentan los votos de quienes llegaron a la una. La invito a bajar a la zona de amigas. Sí, usted. Pero sin antes invitarles, porque el próximo día 18, tenemos ya jueves 18 aquí, la gala de presentación de La Gran Hermana 2. Vamos a ver artistas transformistas sobre 45 años que estuvieron alguna vez en los escenarios o están ahí esporádicamente y quieren regresar con toda la gloria a este escenario. Tenemos icónicas, ya en las redes sociales están anunciadas varias, pero quedan algunas que sé que sí o sí les van a sorprender. Como también quiero sorprenderla a ella. Sigue en competencia. Antonella Más Díaz. Casey Pop, a ese sector del escenario y en este sector, por favor, también Catalina Ferrer. Porque quienes deciden, ya ustedes votaron, aplaudieron y ahora las compañeras decidirán. Catalina, un poco más adelante, por favor. Igual también, Casey. Sí, las compañeras deciden quién sigue en competencia y quién será la eliminada el día de hoy. Yo las veo y me confundo, también tengo que decir con los nombres. Venga usted, Francisca del Solar o Anto Macay. Antonella Macay. Antonella, ¿el por qué de tu voto? ¿Cómo están, Fausto? ¿Cómo están? Bueno, haciéndome muy a ninguna de las dos, me apoyó la semana pasada. Estoy a punto de irme por una equivocación, obviamente. Y esta vez voy a apoyar a la Casey. Vote, por favor. Sabrina, vota. Sabrina, vota, por favor. Sabrina, vota, por favor. Azul. Azul. Azul, ¿el por qué de su voto? Bueno, porque es la que camina conmigo, es la que está al día a día conmigo. Y es parte de la familia. Casey, vota. Vote, por favor. Pink Edward. Pink Edward, ¿el por qué de su voto? Buenas noches a todos, gracias por estar con vosotros cada día domingo. De verdad, nos ha pasado increíble. Es muy difícil que las quiera a los dos. Yo tengo un amor increíble a la dos, pero lo voy a apoyar a ella, a tu voz solita, chiquitita. Así que no, para Casey. Vote, por favor. Tenemos cuatro votos para Casey. Tenemos un voto para Kata. Y restan cuatro todavía. Nada está dicho. Vamos, con el voto de la señorita Dani Daly. Dani, vote, por favor. Tenemos cinco votos y cuatro votos. Sería, puede subir igualmente, señorita Mayra Buitón. Igualmente, Anto Madison e Isadora Montiel. Al escenario, porque no te alcanza con los votos que restan de tus compañeras. Así que, esta noche, eliminada de amigas y rivales. ¿Cuánto factura tu nombre? Kata Ferrer. Kata, algunas palabras. Hola, muy buenas noches. Nada, me voy contenta, feliz. De verdad, creo haber llegado a esta instancia. Para mí es mucho. Así que nada, feliz por mis compañeras que siguen en competencia. Y bueno, ahora me puedo ir con plata, pues weona. Así que nada, feliz. Y bueno, espero volver en una próxima oportunidad. Para mí, este fue mi primer reality, amigas y rivales. Y espero que no sea el último. Así que muchas gracias a toda la gente que vino cada domingo a votar por mí. Así que nada, se llevan un pedacito de mi corazón. Y bueno, Catalina Ferreri para rato. Muchas gracias, Kata. Felicidades también, Casey, que sigue en competencia. Y no se olviden de ustedes que ya estamos a nada. Prácticamente quedan ahora 10 participantes en competencia. Y viene una final épica este año 2024 de amigas y rivales. ¿Cuánto factura tu nombre? Un aplauso para Canal FEM y Alejandro, que está ahí en las grabaciones. También a nuestro DJ Roger Ortega, nuestro director artístico Alvarito. A todo nuestro personal operativo. Y yo me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Mi nombre, Morín. Chau. Chao, buenas noches. Cuánto factura tu nombre.